Bien, vamos a ver cómo crear un personaje en Box2D. Nuestro personaje, nuestro mini-you. Para crear objetos en Box2D necesitamos dos cosas. En primer lugar necesitamos crear un body y en segundo lugar necesitamos crear una fixture. La documentación habrá en profundidad de todo tipo de cosas, por ejemplo, de qué es un body. Los bodies son simplemente los objetos que representan entidades de nuestro mundo, por ejemplo, son cosas que tienen una velocidad, que tienen una determinada posición. Lo único de lo que carecen los bodies va a ser de forma, y para representar formas necesitamos crear fixtures, que va a ser lo segundo que vamos a utilizar. Los fixtures es lo que le da la forma que quieras que tenga. Esto es lo que dice la documentación realmente, tampoco es que me esté inventando nada nuevo. Pero sí, para poder representar un personaje, por ejemplo, para representar a nuestro mini-you vamos a tener que crear el body de mini-you y la fixture de mini-you. Y ahora como veis lo estoy dejando en esta clase. Ya sabéis que entre la duda siempre con .badlogy.gdx. Pero si me pongo a hacer esto con cada uno de los actores que tenemos en nuestro sistema, al final esto va a quedar con 40.000 bodies, 40.000 fixtures, entonces ya veremos que esto lo normal es embutirlo en otro sulfato de datos, por ejemplo una entidad, pero por el momento vamos a dejarlo aquí, porque total para explicar esto nos sirve. ¿Cómo creamos un body? Pues no es tan fácil como simplemente hacer new body o lo que sea. Tenemos que utilizar el método createBody de la clase world, para que asocie ese cuerpo al mundo. Y para ello como veis necesitamos una cosa más, necesitamos crear el bodyDef, porque ya os he dicho que el body tiene muchas propiedades, tiene su posición, tiene su velocidad, tiene su tipo, pero alguien tiene que conocer esto, y bodyDef es la clase que le dice al libgdx cuál es la forma de ese cuerpo. Así que lo primero que voy a hacer es crear un bodyDef, y para no llenarlo todo de código voy a hacer una cosa, voy a hacer una función llamada createJowBodyDef. Y ahora se me quejará de que no existe, así que no pasa nada, creamos esa función, que para eso los id son tan rápidos al crear código. Vamos a crear nuestro bodyDef, y tenemos una serie de parámetros aquí que rellenar, no todos evidentemente, algunos ya tienen valores por defecto, pero por ejemplo la posición, porque le tenemos que dar una posición en el mundo. Le decimos que la posición del bodyDef es la posición 0-10, para que esté un poco más arriba. Tenemos que hacerlo con esto, porque es un vector final, pero es un vector final, así que no podemos hacer depositiones newVector2D, tenemos que usar el método set para cambiar la posición. Y lo segundo que vamos a hacer es decirle el tipo de objeto que es, porque en Box2Def tenemos varios tipos de bodies, y tenemos, por ejemplo, el dynamic body, static body y kinematic body. Ya iremos viendo los tres, porque los vamos a utilizar, pero bueno. Por el momento, static body es, por cierto, el cuerpo genera y cosas, si no le decís nada, siempre usas static body. Es el que usamos para cuerpos que no se van a mover, como por ejemplo suelos, enemigos, cosas que en definitiva no se tienen por qué mover. En nuestro caso nos interesa dynamic body, que es un cuerpo que se puede mover, puede tener velocidad, pueden actuar fuerzas sobre él, y evidentemente nuestro personaje se va a mover, así que vamos a utilizar fuerzas dinámicas. Y una vez que lo tenemos hecho, le hacemos el return para que nos lo pase por aquí, y con la definición del cuerpo creada, creamos nuestro propio minijow, pues simplemente con world, create, body, con minijow, def. Dicho sea de paso, body def una cosa que tiene es que no tiene por qué disposearse, ¿vale? Solo es una estructura de datos, así que no pasa nada. Cuando termina el método show, desaparece, aquí no ha pasado nada, y ya está. Pero body sí que tiene que disposearse, pero no basta con escribir body.dispose, tiene que hacerse de una forma particular. Tenemos que pedirle al world que destruya nuestro minijow body. Y con eso se disposea, se elimina, todo eso, ¿vale? Pero no basta con hacer un dispose, tiene que hacerse de esta forma particular. El problema de esto es que no le da forma, porque os he dicho que le falta la fixture, es decir, que si yo intento ejecutar esto, vamos a seguir sin ver nada, porque nos queda por crear la fixture para que podamos visualizar nuestro cuerpo. Gracias. 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 Gracias.